La Alcaldía de Tunja Las comisarías de familia, la fiscalía o las autoridades competentes podrán remitir a las mujeres que viven en situación de riesgo por violencia intrafamiliar al hogar refugio transitorio en donde iniciarán un proceso de protección. Esto con el fin de mitigar y de cierta forma mitigar el riesgo que tiene ella, la mujer y también sus hijitos, con el fin de que se articulen cada una de las acciones, tanto lo que tiene que ver con comisaría de familia, medicina legal, la policía y por supuesto la fiscalía y de esta forma proteger la vida e integridad de la mujer. Las constructoras de Tunja se comprometieron con la administración municipal a cumplir con la normatividad urbanística. La Alcaldía de Pablo Cepeda realizará acciones de control urbanístico para fortalecer el trabajo de manera conjunta con las constructoras de vivienda, así dar un nuevo rumbo a la ciudad a través de la seguridad del peatón. Les hemos puesto en conocimiento la normativa, una normativa que ellos también ya conocían, les hemos puesto en conocimiento también toda la normativa del nuevo código de policía respecto a algunas obligaciones urbanísticas y hemos llegado también a unos acuerdos respecto a la manera como deben desarrollarse estas construcciones para, a pesar de que generan alguna carga, pues mitiguemos toda esa carga que estamos generándole al peatón y a la movilidad vehicular. Tras una masiva acogida por parte de los niños y jóvenes en el proceso de inscripción para la Escuela de Música, se han venido desarrollando con éxito las clases. Un programa de la Alcaldía de Tunja que se ha desarrollado desde hace 10 años con fondos de la administración municipal a través de operadores especializados en procesos de formación artística. En tan solo días se dio inicio a los ensambles orquestales, la conformación de la banda y la orquesta sinfónica, grupos de cámara, el coro estable, la orquesta típica de cuerdas colombianas y los solistas vocales e instrumentales. Tengo y yo a una hormiguita en la patica. A mí sí me ha gustado estar acá en la Escuela de Música, ya que los profesores son muy buenos y la educación es muy buena. Pues lo que más me ha gustado es como los recursos que nos brindan para poder mejorar nuestro aprendizaje musical. Pues mejorar también mi parte integral, mi vida y pues mejorar también la sociedad en un futuro. Lo más que me ha gustado es las clases, me han parecido muy chéveres con los profesores, muy buenos profesores y con mis compañeros también. Pasar la desagradable acá todas las tardes. Tunja en equipo habilitó cuatro redes Wi-Fi para la gente. Ya en la ciudad están funcionando cuatro zonas Wi-Fi dispuestas en la Plaza Bolívar, en la Plaza Oleta Muisca, en el Bosque de la República y en el Complejo Deportivo del Barrio San Antonio. Pues decirle a la comunidad que gracias a la gestión del señor alcalde desde el año pasado, desde el año 2016 ante el Ministerio de las TIC, se lograron estas cuatro zonas. Gestión de la alcaldía directamente, ya están operando y pues la inauguración como tal a cargo del señor alcalde en compañía del viceministro Daniel Quintero del Ministerio de las TIC. Será el próximo 13 de julio y aprovecho también para invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañe. Recoja los excrementos de su mascota, evite causarle daños y molestias a los demás. Este es un mensaje de la alcaldía mayor de Tunja, Tunja en equipo. Articulación Interinstitucional permitió que 40 empresas participaran del encuentro de inclusión laboral para personas en condición de discapacidad. Más de 80 empresarios departamentales y locales participaron del encuentro empresarial de inclusión laboral para personas con diversidad funcional del municipio y del departamento. Hemos realizado un evento a través del cual se han convocado empresarios de nuestra ciudad con el fin de que ellos sean informados todos los beneficios, no solo tributarios, sino sociales que tienen vincular a personas con discapacidad, derribar ciertos mitos y que ellos sean pues empoderados y que sean los pioneros y los que abren el camino en dar la oportunidad de laboral a personas con discapacidad, con el fin de que ellos y su núcleo familiar sean dignificados. Y nuestro antes y después corresponde a la carrera 14 entre calles 26 y 27. Así lucía antes, así luce ahora. Agradecemos su compañía y el hecho de dejarnos entrar a sus hogares. Le recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!